¿Qué es el Día Internacional de la Lengua Francesa y de la Francofonía? Este año en marzo, al lado de nuestros amigos canadienses, suizos, libaneses, guineanos, polacos, mexicanos y venezolanos, le rendimos homenaje durante una semana a los docentes, artistas, cineastas, dramaturgos y estudiantes que a diario fomentan y promueven esta lengua. Este año le proponemos una nutrida programación cultural con conferencias, teatro, conciertos, concurso y cine. Espero que sea del agrado de todos y transmito mi más sincero agradecimiento a todos los colegas que han hecho posible esta programación. Y a muchos artistas, arquitectos, intelectuales que han elegido que han elegido de expresión en francés. En esta jornada de la francophonie, quiero reiterarles el apoyo de esta embassada, y estoy certain de las de mis compañeras que han hecho de se juntar a nosotros, ambasadas del Canada, de Suisse, de Guinea Equatorial, de Pologne, del Mexicano y del Libano. 88 países y gobiernos componen la Organización Internacional de la Francophonie. Esta organización representa 300 millones de locutores. Esta organización representa un espacio de 1,2 millones de habitantes que representa 16% de la richesse mondiale. Un long chemin a été parcouru depuis les premières réunions d'écrivains francophones à l'aube du siècle dernier. Les francophones constituent aujourd'hui une communauté de destins unis autour d'une langue et de valeurs universelles. C'est cette communauté qui s'exprime aujourd'hui dans cette commémoration de la langue française. C'est une communauté inclusive, respectueuse de la diversité des mondes qui la compose, sans hiérarchie et ouverte au dialogue avec les autres cultures et les autres langues. La francophonie ne vit que parce qu'elle défend aussi le plurilinguisme. Je vous souhaite une excellente semaine francophone et je vous félicite et je vous remercie pour votre engagement. Vive la francophonie et vive le Venezuela !